Ah hué mi corazón, ah hué mi corazón, ah hué mi se perdona ese perdón, ah hué mi obsesión, ah hué mi corazón, ah hué mi se perdona ese perdón, ah hué mi obsesión, ah hué mi corazón, ah hué mi corazón, ah hué mi corazón, ah hué mi perdón ese perdón, ah hué mi obsesión, ah hué mi corazón, 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 ah hué mi corazón ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!